La Pousada Lagoduria está situada a solo 150 metros de la playa de Canoa Quebrada. Ofrece una piscina, para adultos y otra para niños, además de habitaciones con televisión por cable y minibar. Todas las habitaciones, con un estilo sencillo y moderno, disponen de baño privado. Algunas cuentan además con balcón. Los huéspedes podrán pasear por los jardines paisajísticos de la Pousada Lagoduria. El establecimiento sirve un desayuno buffet y alberga una recepción abierta a las 24 horas. El centro de Aracati se encuentra a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.